La múcura No puedo con ella, es que no puedo con ella Muchacha, ¿por qué no puedo con esa múcura de agua? Muchacha, llame a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedo con esa múcura de agua? Muchacha, llame a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Mamá, no puedo con ella, es que no puedo con ella Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de parro? Pues Pedro, ¿quién me ayudó? ¿por qué me hiciste llamarlo? Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de parro? Pues Pedro, ¿quién me ayudó? ¿por qué me hiciste llamarlo? Es que no puedo con ella Muchacha, llame a San Pedro pa' que te ayude a cargarla